Hola, hola gente bella, ¿cómo están? ¡Qué linda manito! Gente, otro trabajo hoy. En el video anterior, ¿recuerdan que yo había explicado a ustedes como una nueva forma de cubrir el aro y macramé y que usé una tablita? Bueno, fue esa tabla, que acá la estoy renovando, porque ya era casa de Jero Cuchillo de Palo. ¿Ve? Así era. Es una tablita de madera que yo la había, como ven acá, la había cubierto, había hecho decoupage con diario, la había pintado después. Y acá estoy haciendo la misma técnica que es la que voy a contarles a ustedes cómo hice, pero con revista y sin pintar. Y acá, ¿para qué sirve? Es una tabla, una tableta, una tabla para proteger la superficie de trabajo, ¿no? Por ahí, para que no se ensuce con la cola, con pegamento y con eso, con lo que trabajamos. Y también para ayudarnos con la técnica macramé. ¿Ve cómo nos ayuda acá para aprender? Que hace tiempo yo hice ese trabajo, pero ya había que renovarlo. Y yo les voy a enseñar dos técnicas, les voy a enseñar dos formas. Una es esa, que está aquí, y la otra, una nueva, que ya les voy a mostrar que quiero, porque quiero esa parte más clara. Bueno, mientras trabajo, les voy a contar. Gente, el material necesario. Tabla de madera. También vamos a necesitar revista o diario, si prefieren, diario, incluso papel higiénico, servilleta. Esa acá la voy a usar para limpiarme las manos, pero puede ser incluso servilleta. Y cola, gente, la cola casera que yo dejo por acá arriba, ahí en el rinconcito, la receta, el tutorial de cómo prepararla. Si no quieren preparar, es mucho más económica y muchísimo. Yo la recomiendo 20 veces, gente, porque es muchísimo mejor trabajar con esa cola, que acá me quedó muy pastosa. Puede quedar, mejor se queda un poquito más líquida. Pero yo así trabajo, que es una belleza. Si no tienen o quieren hacer, pueden usar cola blanca diluida en agua. Sería una de cola y dos de agua. Pero yo prefiero usar esa cola. Y después la revista, ¿qué voy a hacer? Yo en ese caso aquí, quise que el fondo fuera oscuro. Entonces busqué la parte de la revista más oscura, porque por cuestiones de grabación de video o eso. Entonces elegí el color que yo quería de fondo. Acá quiero un color más claro. Entonces voy a buscar justo el fondo ese que está por aquí. Ahí en los costaditos. Bueno, ya podemos. Simplemente vamos a romper la revista y vamos a cortar pedacitos, pedazos chicos, de esa manera. ¿Y qué vamos a hacer, gente? Ve ya. Vamos a pegar ahí, simple, fácil. Y yo amo trabajar con el papel, gente. Amo, 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 porque es un material muy dúctil, muy, muy maleable, muy manejable. Me gusta muchísimo trabajar con papel. Bueno, una vez que tenemos ya los pedacitos de papel que queremos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres ahí? Porque después les voy a enseñar en el centro otra forma, ¿está, gente? Vamos a simplemente enchastrar las manos. Hay gente que lo hace con pincel, si prefieren, yo prefiero trabajar con las manos así, pero si prefieren trabajar con pincel, cada uno sabe, ¿no? Cómo les gusta más. Yo prefiero enchastrarme toda con el... Y voy a hacer todo aquí alrededor, gente, con una especie de marco así y en el centro voy a usar otra técnica que ya, ya, ya les voy a pasar. Gente, acá estoy finalizando. Vean que yo empapo todo el papel con el... Con la cola, con el pegamento, bueno. Y acá tengo yo la última del... Ahí está. Bueno, toda la superficie, el costado, el marco ya preparado. Gente, ¿cómo vamos a seguir ahora? Vamos a seguir utilizando las colas y eso, la técnica. Es la misma, solo que con... Yo aquí voy a utilizar... Aquí utilicé revista, ¿verdad? Ahora. Pero ahora voy a utilizar por aquí, opa, un libro que yo tenía ahí, viejito, que ya no sirve más. Y ve que yo ya estuve haciendo otro trabajo con ese. Y voy a también sacar las hojas. Acá voy a sacar una blanca. ¿Qué vamos a hacer? Para que nos quede... bien más... Bien más... Jústico. El papel. Para hacer toda esa parte central. Vamos a... quemar las puntas, gente, de ese papel. Eso hagan en otra parte. Yo acá para mostrarles a ustedes. No, yo... Todo lo que ya quemé, miren, ya tuve... Adelantando. Por aquí. Lo quemé en la cocina, allá en la pileta, porque hace un enchastre, ensucia todo. Incluso voy a sacar eso porque está mojado y se me va a pegar ahí la... la ceniza que sale del... Ahí está. Voy a hacer uno solo acá para mostrarles a ustedes con mucho cuidado. Los niños no pueden hacer ese trabajo. Si quieren trabajar con ese material, que un adulto le haga esa parte. Y que después eso solo peguen directamente, ¿verdad? ¿Ven? Vamos quemando con mucho, mucho, mucho cuidado los costados. ¿Ven? De esa forma que sale... Ahí está. ¿Ven? Vamos quemando así. Salen las cenizitas ahí, quedan ahí. Bueno. Y tienen que ser pedazos relativamente grandes para que no se quemen. ¿Ven? Y va dando el formato que quiere. ¿Ven? El papel trabaja por su cuenta y el fuego. Y va quedando bárbaro, gente. Queda re lindo. Puede ser blanco, blanco, así. O si no, con letras. Ahí hay un dibujo. ¿Ven, gente? Así. Por todo, todo, todo alrededor del papel. ¿Ven? Ve que ensucia todo. Si la llama es chiquita, mejor. Yo estaba haciendo con una llama más grande y es más fácil trabajar con una llama chiquitita. Listo. Listo, gente. Acá ya he recortado todos los papelitos y quemado para el trabajo del centro. Y vamos a seguir trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a empezar a trabajar aquí del centro hacia afuera, porque quiero que el centro quede bien blanquito. Vamos por acá. Incluso, gente sabe que está bueno eso. Pasarle, aplicar un poco de cola en la madera. Y acá estamos trabajando en esa tabla de apoyo para macramé o de protector de superficie de trabajo. ¿Verdad? Bueno. Entonces, siguiendo. Voy a hacer simplemente eso, gente, el papel que quemado vamos cubriendo toda la superficie. Por ahí encimamos. ¿Ves? Queda negro. Por ahí encimamos. Por ahí no. Hay que encimar para que no quede nada, ningún espacio ahí sin cubrir. ¿Ves? ¿Cobrir o cubrir? Cubrir. Cubrir en portugués. ¿Ves? Vamos haciendo. Queda muy lindo, gente. Vamos por aquí. A ver acá. No quiero que se rompa porque... Ahí está. Ahí quedó. Gente, adelanto el trabajo y cuando haya algún cambio, regreso y les cuento, ¿eh? Acá tengo, gente, el trabajo ya bastante adelantado. Me falta solo esa franja acá. Y cuidando porque queda una cenicita ahí oscura para no manchar. Y miren, así está quedando el traje para... Va, volví para mostrarles cómo ya está de adelantado. Y bueno, voy a finalizar y ya regreso para decirme falta todavía decirles algo más. Y lo vamos por orden. Vamos por partes, dijo Jack. ¿Verdad? Bueno, ahí voy. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Vamos cubriendo todo, 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 todo ahí. A ver si se queda mejor. Así. Ahí vamos, voy ahí. Y vamos acomodando el papelito lindo, lindo, lindo. Y miren qué bello que va quedando, gente. Gente linda, estoy acá para aplicar el último pedacito de papel. Y para decir qué falta hacer. Qué más hay que hacer acá. Un último paso después que... O sea, vamos a dejar que seque eso de un día para el otro, 24 horas. Y después... Me voy a poner así. Y después... Vamos... Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora les muestro. Ya les cuento lo que sigue, pero les quiero mostrar esa bella. Quedó bonito, bonito. Ahora tenemos nuevo... Nueva tabla para proteger y para trabajar para los videos. Gente, miren qué lindo. Me queda bien bonito. Y el otro lado, colorido más oscuro, con un fondo oscuro. Cuando trabaje con piezas claras, voy a usar ese fondo. Cuando trabaje con piezas oscuras, voy a usar ese fondo. ¿Está, gente? ¿Y qué vamos a hacer? Hay que dejar, por supuesto, que se seque bien sequito. Bien, 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 bien. Vamos a dejar así. Bien sequito. Y después que está bien seco, incluso podemos pasar una mano más de cola. Pero eso no voy a pasar porque la hice bien, he hecho bien, no es necesario. Si prefieren, puede pasar una mano más. Después voy a ir, gente, a impermeabilizar. Con ese impermeabilizante, marca FADEPA, que no me pagan ni un centavo por la publicidad, les aclaro. Pero para ustedes yo les regalo todo. Gente, FADEPA, impermeabilizante. Hinda un montón, hace un montón que yo tengo. ¿Y sabe qué pasa, gente? Podemos mojar esa tablita después y todo. Y acá estaría bueno dar dos manos, dos manos de impermeabilizante. O si no, barniz, cualquier barniz que tengan ahí. Si no quieren comprar eso y si tienen barniz, barnizar todo para que dure más, para proteger ese trabajito. Gente, les deseo lo mejor de lo mejor. Espero les haya gustado el trabajo de hoy. Para ustedes también, para trabajar con artesanías. Por ahí va con... ¿Eh? Miren. Ahí está. Será hasta la próxima, entonces, gente. Y acuérdense siempre, siempre, siempre de ser felices. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.